hoy aprenderemos a realizar la base de esta hermosa bolsita vamos allá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cadenitas ahora voy a realizar un punto bajo en la octava cadenita aquí introduzco el gancho tomó una lazada y realizó el punto ahora vamos a realizar dos cadenitas al aire y nuevamente vamos a hacer un punto bajo en el mismo orificio así ahora vamos a realizar puntos bajos en cada cadenita 1 2 3 4 5 y 6 fíjate muy bien cómo voy a hacer la última cadenita ya que este punto es importante introduzco el gancho y hago un punto bajo normal ahora vamos a realizar dos cadenitas y nuevamente vuelvo a hacer un punto en ese espacio como ven ya se está formando nuestro rectángulo esto solamente es una parte de nuestro rectángulo se ve muy muy bonito y está quedando precioso vamos a realizar dos cadenitas y en la misma cadenita que metimos estos dos puntos ahí vamos a realizar otro punto bajo pero en la lazada de al lado esto es para que el orificio no se vea tan pronunciado de esta manera en estas lazadas vamos a realizar puntos bajos entonces introduzco el gancho tomó una lazada de realizó un punto bajo hacemos lo mismo hasta para terminar una vez hecho esto hacemos dos cadenitas introducimos el gancho en el primer punto bajo de esta fila tomamos una lazada y vamos a formar nuestro primer punto bajo de la segunda fila una vez hecho esto vamos a colocarle un imperdible un pasador o cualquier otra cosita que tengas para no perder el primer punto esto va a facilitar nuestro tejido ya que vamos a tener marcado cada fila y no nos vamos a perder una vez que hemos colocado el imperdible ahora sí vamos a seguir tejiendo tenemos dos cadenitas que fueron las que realizamos anteriormente vamos a realizar un punto bajo en la primera de esta manera realizamos dos cadenitas y en la siguiente cadenita que hicimos vamos a realizar otro punto bajo así ahora sólo nos queda realizar puntos bajos hasta encontrarnos nuevamente con las otras cadenitas que realizamos es muy sencillito de hacer solo tenemos que seguir ciertos pasos si sabes leer el diagrama te lo voy a dejar en la cajita de información para que vayas a verlo entonces hacemos los últimos puntitos y hemos llegado a las dos cadenitas que tejimos en la fila anterior en la primera cadenita vamos a realizar un punto bajo hacemos dos cadenitas y en la segunda cadenita volvemos a realizar otro punto bajo en el siguiente puntito hacemos un punto bajo y nos volvemos a encontrar con dos cadenitas en la primera vamos a realizar un punto bajo hacemos dos cadenas y en la segunda vamos a realizar otro punto bajo realizaremos puntos bajos hasta encontrarnos con cadenitas nuevamente parecería difícil pero es muy fácil de realizar solamente tienes que poner atención en las cadenitas que vas haciendo en cada fila y encima de esas cadenitas vas a realizar un punto bajo dos cadenitas y nuevamente un punto bajo si no sabes tejer y quieres aprender en la cajita de información te dejo un curso básico de crochet donde ahí aprenderás todos los puntos básicos también aprenderás a leer el diagrama los símbolos y los nombres o diferentes nombres de cada punto vamos a realizar dos cadenitas y realizamos nuestro último puntito de la segunda fila entonces tenemos ahí el imperdible introducimos el gancho hacemos un punto bajo retiramos el imperdible y vamos a colocarlo en el primer punto de la tercera fila lo aseguramos y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo y nos hemos topado ya con las dos cadenitas ya saben vamos a hacer un punto bajo en la primera cadenita realizamos dos cadenas y en la segunda cadenita que tenemos vamos a realizar un punto bajo y en los siguientes puntitos realizaremos puntos bajos normales hasta encontrarnos nuevamente con dos cadenitas a medida que vamos avanzando en la fila te puedes dar cuenta que solamente se repite cada vez que tengamos dos cadenitas en la primera cadenita vamos a realizar un punto bajo después vamos a hacer dos cadenitas y en la siguiente cadenita que tenemos como base vamos a realizar un punto bajo y eso lo vamos a realizar en cada fila hasta que tengamos el ancho requerido para nuestro proyecto en esta ocasión yo solamente voy a realizar cuatro filas nada más porque como han visto estoy tejiendo en trapillo y rápido he alcanzado el ancho requerido si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal recuerda que subo vídeos todos los martes también dale click a la campanita para que cada vez que suba vídeo te notifique y comparte este vídeo adiós